Resumen diario, 22 de febrero de 2024, noticias sobre criptografía, transmisión, tecnología, política, espectáculo, ya, salud y medio ambiente. Las nuevas vulnerabilidades de Wi-Fi permiten a los atacantes a falsificar y superar las redes. Mustang Panda, se dirige a Asia con la variante avanzada de Bookstoplugs. El grupo OIB descubre el nuevo robador de información de Vietcred Care, dirigido a los anunciantes de Facebook. Para un perro, la muerte de un perro, dijo Medvedev sobre el asesinato del desertor Kuzminov. La policía española sospechaba que el cuerpo de bala, puede ser ruso que desertó con el helicóptero del ejército. El desertor Kuzminov podría haber tenido el estatus de refugiado político en España, como informa el mundo. El final de Evangelion obtiene el lanzamiento teatral de los Estados Unidos por primera vez. Barbie, pobres cosas, Salkburn lideran los ganadores de los premios de los diseñadores de disfraces. Slayer para reunirse para dos fechas del festival. Sylvester Stallone dice que no hagas tus propias acrobacias después de que la lesión de gastos llevó al cuello fracturado. Siete cirugías traseras, nunca me recuperé. Alan Richardson y Kevin James dirigirán la comedia de acción Playdate, filmando para comenzar el 11 de marzo en Canadá. Natalie Portman dice que los niños ya no saben estrellas de cine, pero hay la liberación de que tu arte no sea un arte popular. Warner Bros. gasta en grande. Con el presupuesto Joker 2 pulgadas alcanza los golpes de dólares 200 millones, el día de pago de Lady Gaga de dólares 12 millones, cortejando el nuevo acuerdo de Tom Cruise y más. Según los informes, Ian Wick Spin-Off Valerina se retrasó a 2025, como remake de The Crow, toma la fecha de lanzamiento de 2024. En la contracción de Hollywood, los actores luchan por encontrar empleos a medida que se secan las castings de la televisión. Israel para abrir otro cruce fronterizo de Gaza para la ayuda humanitaria, reclamado en un informe. El ejército de Israel investiga a los soldados por delitos penales en la guerra de Gaza. Turquía no obtuvo el F-35, pero el nuevo avión de combate de quinta generación en el que ha estado trabajando, acaba de hacer su primer vuelo. El helicóptero de ataque Z-10 de China hace debut en el extranjero. En Rusia, Kamath producirá 12 camiones más autosuficientes en septiembre de 2024. 4. Blogger ruso pro-guerra que reveló enormes pérdidas de Avdeyevka muere por suicidio. Las personas que honraron la memoria de Navalny en San Petersburgo dieron citaciones a la oficina de alistamiento. Casi todas las bodegas de Avdeyevka se convirtieron en depósito de municiones importados, reclamada por el máximo latón de Rusia. Reuters informó que, Irán envía a Rusia cientos de misiles balísticos. Rusia pagó a Irán en lingotes de oro por drones utilizados en ataques a Ucrania. BBC informó que Rusia lucha con el suministro de armas para la guerra. El tycoon criptográfico, Du Kwon debe ser extraditado a las reglas de la Corte de Montenegro de E. U. U., obispo australiano que renunció en 2021 acusado de una cadena de delitos sexuales infantiles, incluida la violación. La policía buscó presunta base de policía en el extranjero chino en Tokio. En Corea del Sur, la policía buscó a youtuber de los Estados Unidos por saltar del edificio de 101 pisos Busan. John Cena sobre las acusaciones de Vince McMahon dijo que voy a amar a la persona que amo y ser su amigo. Nueva York demanda a TikTok, Instagram y YouTube sobre plataformas adictivas para niños. Nueve compañías cotizadas vinculadas a la familia de Taib Mahmood. Recientemente Taib Mahmood, el magnate de Malasia vinculado a la tala, murió a los 87 años, y las disputas de dinero arrojaron una larga sombra sobre la muerte del exgobernador Taib Mahmood de Sarawak. Bruno Manser Fonts llama a las autoridades de Malasia que congelen los activos de Taib, reabrieran la investigación anticorrupción. Hace 19 años, el defensor de pena no había sido declarado muerto. La audiencia de extradición estadounidense de Julian Assange concluye en Londres, decisión no esperada hasta al menos el próximo mes. Assange fue mucho más allá del periodismo, dice USA en su última apelación de extradición de zanjas. Julian Assange arriesga la negación flagrante de la justicia si se juzga en los Estados Unidos, dijo el Tribunal de Londres. Estelar anuncia el lanzamiento de Soroban Smart Contracts, en MyNet. Pit Network presenta alimentos en el precio del ETF en tiempo real, un IDF y finanzas tradicionales. Moscú Intercambio establece la prohibición de la negociación marginal en los valores Kiwi. Tether no confirmará ni negará si está dejando caer USDT en Tron. Coinbase BTC Holding se desplomó al mínimo de nueve años, después de dólares 1B de retiro. El gerente de riesgos Gauntlet termina la relación con Aave, citando la disfunción de DAO. El informe afirmó que 75 carritos leales pueden enganchar acciones, antes de que Reddit se haga público. BuzzFeed vende complejo por dólares 108 millones en efectivo en medio de reestructuración, despidos. El fabricante de neumáticos continental cortará 7.150 empleos a medida que cambia a vehículos eléctricos. Polonia comienza el proceso de salir del procedimiento del Estado de Derecho del artículo 7 pulgadas de la Unión Europea. Como la Unión Europea está preparada para liberar la ayuda polaca bloqueada en el choque de Estado de Leyes, hace casi seis meses, por el Estado de Derecho, la Comisión Europea lanzó un procedimiento de infracción contra Polonia, por violar ley de la Unión Europea con la nueva ley que establece un comité especial. Von der Leyen descarta trabajar con Putin's Friends en el próximo Parlamento de la Unión Europea, mientras Ursula von der Leyen promete nunca trabajar con las fiestas de la extrema derecha de Europa. La Unión Europea acuerda las primeras sanciones a las empresas chinas e indias para los enlaces de guerra de Rusia. El empresario ruso pro-guerra asumirá los activos rusos de Danone, informado por EFT. Alrededor del 42% de los adultos estadounidenses conocemos a alguien que murió por sobredosis, se encuentra una nueva encuesta. Las prohibiciones de cigarrillo de menthol podrían llevar a casi una cuarta parte de los fumadores a dejar de fumar. Más de la mitad de los recién nacidos estadounidenses están vacunados para RSV. Biden firma la orden ejecutiva para impulsar la ciberseguridad en los puertos estadounidenses. Cyber Attack interrumpe el cambio de salud, que afecta a las farmacias y los registros de pacientes en todo el país. US ofrece dólares 15 millones en la recompensa, para buscar líderes de ransombar el Octbeat. Apple anuncia iMessage Call PQ3, el nuevo estado del arte en mensajes seguros cuánticos a escala. El nuevo protocolo criptográfico PQ3 para iMessage combina el establecimiento inicial PostQuantum con tres trinquetes en curso para la autocuración contra el compromiso clave. Según se informa, Rusia creó una computadora cuántica de Qubit, anunciada por Rosatom. Hace ocho meses, se había informado que, Rusia presentó 16 computadoras cuánticas de iones de Qubit y apunta a la industrialización de la tecnología cuántica. Google se disculpa después de que la nueva IA de Gemini se niega a mostrar fotos, logros de los blancos y Google se disculpa por perder la marca después de que Gemini generó nazis racialmente diversos. La propaganda generada por IA es tan persuasiva como lo real y el estudio preocupante encuentra. Chat GPT se vuelve temporalmente loco con salidas inesperadas. La corte emite un veredicto de dólares, un mil millones contra las comunicaciones de Cox para la piratería de la música. Hace dos años, Comcast, Verizon, Egg y Antti fueron demandados por no detener la piratería de películas. Federación Americana de Músicos, AMPTPS, el contract talks en medio de la lucha por las tarifas residuales de la transmisión, no se puede negar su valor. El senador Warren insta a los reguladores a detener la adquisición de Capital One de Discover. La administración de Biden cancelará otros préstamos de dólares 1.2 mil millones de estudiantes. El rey Charles III Banotes ingresará a la circulación en junio de 2024. Putin ali orienta la salida rusa de 1956. Acuerdo de pesca con Gran Bretaña. Londres se encoge de hombros. Michael Burry se suma a China Big Tech Bajer, a medida que se profundiza la derrota en el stock. NVD ya publica los ingresos de un 265% en el negocio de Yanauge. Un vertedero en línea de documentos de piratería chinos ofrece una ventana rara sobre la vigilancia estatal generalizada, ya que los archivos filtrados muestran la agencia china involucrada en los esfuerzos de piratería en India, Tailandia, el Reino Unido, dice el informe. También los archivos de piratería filtrados muestran el espionaje chino en ciudadanos y extranjeros por igual. Huawei supera a Apple para liderar las ventas de tabletas en el mercado continental chino. Los siete mejores modelos de teléfono de 2023 son todos iPhones. Microsoft utilizará Intel para fabricar procesador de cosecha propia. La autoridad alemana encuentra dispositivos de derrota no autorizados en los autos diesel BMW. Los recortes de precios de Tesla están reduciendo tanto los valores del automóvil que los fabricantes de EV están enviando cheques a las empresas de arrendamiento para compensarlos. VW Sirocco podría regresar como un deportivo eléctrico. Apple lanza la aplicación Sports para iPhone, con puntajes en tiempo real, estadísticas y más. Meta y Microsoft solicitan a la Unión Europea que rechace los nuevos términos de App Store de Apple. Uber come para comenzar a conducir entregas de robots en Japón. En Canadá, los Millennial superan en número a los Baby Boomers por primera vez, dice Statskan. La tasa de natalidad de España cae al nivel más bajo desde que comenzaron los registros hace más de 80 años. El café con sabor a carne de cerdo es el campo de porcelana más nuevo de Starbucks. Francia respalda al Reino Unido como meca bancaria, negando la victoria de Alemania con sorpresa del Brexit. La tasa de desempleo sudafricana sube a medida que las granjas arrojan trabajos, aumenta al 32,1%. El promedio de acciones de Nikkei de Japón se cierra por encima de All Time High de 1989. Los ornitólogos capturan las primeras fotos de escurridizos cascos amarillos crestados. El famoso fósil de 280 millones de años es parcialmente falso. NASA buscando contratar a cuatro personas, que prosperaron durante el bloqueo de COVID-19. Las exclusivas de Xbox, Hi-Fi Razzis y CFTBs están llegando oficialmente a PS5. También se confirman los juegos de Xbox Pentimenti Grounded para Nintendo Switch y PlayStation. Rusia posee los principales juegos de eventos de kibersports del futuro 2024. El prodigio de ocho años Aswad Kausik, hace historia después de vencer a Chess Grandmaster. Los embriones, para mí, son bebés, dice Haley por delante de las primarias de Carolina del Sur. En Canadá, las espaldas po y liebre que prohíben las mujeres trans de los deportes de las mujeres, los campos y los baños, y el gobierno conservador requerirían que los sitios web verifiquen la edad para ver porno, dijo po y liebre. Solo los liberales beben leche descremada, el diputado Tori Jacob Resmog declara. Biden llama a Putin Crazy SOB y golpea a Trump en los comentarios de Navalny. MSNBC informa que, Trump admite que arruinó el acuerdo fronterizo para lastimar a los demócratas. Perro, comandante, personal secreto del perro de Vidence en al menos 24 incidentes. Musk visitó la Casa Blanca en septiembre, en un medio de tensiones con Biden. Según se informa, el personal de Twitter ignoró las órdenes de Elon Musk, evitó una violación de la FTC. Boeing elimina la cabeza del programa 737 MAX, a raíz de los incidentes de seguridad. El barco llega al puente en el Wanyou de China, enviando autobuses y otros vehículos al río de Bajo, dos muertos. Nunca los vamos a recuperar, más de 56k barriles de desechos radiactivos arrojados a la costa estadounidense, informa la Times. Falta de lluvia, deja a Italia jadeando. En los Estados Unidos, el Departamento de Justicia anuncia cargos de tráfico de materiales nucleares contra el líder japonés de Yakuza, Takeshi Abisawa, líder dentro del Sindicato de Crimen Organizado Transnacional de Yakuza, presuntamente traficados de materiales nucleares, incluido el plutonio de grado de uranio y armas. Otra gota, en el Océano de Hai. Vitedance SDX L-Elichting Stricting es un texto de texto de generación de imágenes. Puede generar imágenes de 1024px de alta calidad en unos pocos pasos. Sus modelos se destilan de Stability i Stable Diffusion XL Base 1.0. Este repositorio contiene puntos de control para modelos destilados de 1 paso, 2 pasos, 4 pasos y 8 pasos. Proporciona puntos de control completos de un Loilora. Alertas y avisos de ciberseguridad de CISA. CISA libera tres avisos de sistemas de control industrial con recomendación WS-203-VICM, complemento EtherCAT-CEC, máquinas de descarga eléctrica Mitsubishi. CISA agrega dos vulnerabilidades explotadas conocidas para catalogarse con la vulnerabilidad de la divulgación de información de Cisco ASA y FTD y la vulnerabilidad de la escalada de Microsoft Exchange Server. Global Top Selling and Top Played Games Across Steam Top 100 Products by Revenue for Tuesday, February 6, 2024 Tuesday, February 13, 2024 Held Everest TM2 Counter Strike 2 PUBG Battlegrounds Enshrouded Apple App Store Top Free Apps iPhone February 22, 2024 Apple Sports Teemu Shop Like a Billionaire Threads An Instagram App Top 8 Apps Shadow Rocket Hot Schedules The Wonder Weeks Procreate Pocket Top Grossing Android Games on Google Play US February 22, 2024 Monopoly Go Royal Match Candy Crush Saga Top Free Android Apps on Google Play US Teemu Shop Like a Billionaire TikTok WhatsApp Messenger Top Free Android Games on Google Play US February 22, 2024 February 22, 2024 Block Blast Monopoly Go Monopoly Go Wood Nuts and Bolts Puzzle Top Movies on Google Play US February 22, 2024 February 22, 2024 Wonka The Beekeeper Aquaman and the Lost Kingdom Oppenheimer Netflix Global Top 10 from February 12, February 18, 2024 Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English One Day Limited Series Love is Blind Season 6 Griselda Limited Series Weekly Top Lists of the Most Viewed TV, Non-English A Killer Paradox Season 1 House of Ninjas Season 1 Good Morning Veronica Season 3 Netflix Global Top 10 from February 12, February 18, 2024 Weekly List of the Most Viewed Films in English Players Lover Stalker Killer Despicable Me 3 Weekly List of the Most Viewed Films, Non-English The Abyss Ashes Kill Me If You Dare Amazon Best Sellers in Prime Video, USA February 22, 2024 Anyone But You The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes Bonus X-Ray Edition Oppenheimer The Beekeeper Amazon Best Sellers in Songs, USA February 22, 2024 Texas Hold'em Explicit Beyonce Flowers Miley Cyrus Lose Control Teddy Swims Fast Car Luke Combs Apple Music Top Songs February 22, 2024 Carnival Yen Dollar Sign Kanye West Thai Dollar Sign Texas Hold'em Beyonce Whatever She Wants Bryson Tiller Redrum 21 Savage YouTube Music Charts Global Weekly Top Songs February 9, February 15, 2024 La Diabla La Diabla Javi Kirky Medithapedi Sri Krishna and Sahisi Giganti Jail 2 Shiva Chowdhury Bilakia Peso Pluma and Anita Terri Botan Mine Issa Al-Jajaya Raghav and Tanishq Bakchi and Asi's car Terri Botan Mine Issa Al-Jajaya Tengah Tengah Tengah